Música 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 Silencio 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 Espíritu caí en la, espíritu caí en la Cuéntrame en el corner, me alumbra el report Píndole en el fango, la mentita Y yo me apagé tan, pero volando voy Siento el color como siempre, voy a cavar Ay, ay, slow-mo Prendo mi dinero, hago el moonshine Ay, slow-mo Chilin con los panas, todos los pompos Chihuahua, todos los hombas No hay chavos, pero hay chucuepan No hay panas, pero estoy yo en el limbo Las gatas con el tembo, los Yeezy con el kimba Yo sigo en el barrio, capsuleando Flotando en el tiempo, como los de los sueños Bebiendo, rulando, matan los pensamientos Tare en front de balón con sus muertos Empezamos abajo y sigo estando Si luchaba, pero chile Pero chile Pasaba eso, pasaba los días, no importaba el tiempo Estábamos chilling, puta y sin un euro Con la vida cuesta lo que ya no vuelo La mente despierta los pies en el suelo Aunque no me escuche, bro, que yo le ruego Que no me falta money, tampoco dinero Sigo cargando mi crew Sigo buscando la luz Sigo chillin sin flu Hace rato que perdí el rumbo Y que perdí la razón Me prendo un filo y me estumbo Está pudriéndose el corazón Si no es creepy lo hace con petty Él no se vive la peli Haciendo de cien doscientos Pa' luego quedarse sin credit Como viene ese bato es Yeezy La vida ya no está easy Buscando alguna salida Que me saco, que ya deja crisis Si no es chavo, pero chile Pero chile No hay espíritu, no hay espíritu No hay espíritu, no hay espíritu No hay espíritu Si no es chavo, pero chile Pero chile No hay espíritu, no hay espíritu 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 Gracias por ver el video.